Música Si no soy, cuando es Si no soy, cuando es Si no soy, cuando es Por eso, por eso, oscuridad Decisión, aprender, a tarder, a perder Música Si no soy, cuando es 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 Por eso, por eso Por eso, 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 por eso, por eso Por eso What's so happening to me? It was freaking fumble Ha 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 Amiga The sky ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!